Derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19, las autoridades de la Secretaría de Educación en el Estado, a través de la Unidad de Servicios de Educación Básica del Estado de Querétaro, informan que en atención a la demanda, el proceso de prescripción a educación básica en línea se amplía hasta el 19 de febrero. Para este proceso de prescripciones del ciclo escolar 2021-2022, los padres de familia que desean hacer el trámite para primaria o secundaria podrán optar en línea por un lugar preasignado en la página oficial de la UCBEC www.ucebec.edu.mx-said. La opción de preasignación será disponible en línea para los niños que egresan de una escuela preescolar o primaria pública de la UCBEC y aspiran al primer grado de una escuela primaria o secundaria pública de la UCBEC. En el caso de los niños de nuevo ingreso al sistema educativo estatal público a segundo y tercer grado de preescolar, los padres de familia deberán registrar todos los datos de su hijo y elegir tres opciones de escuela de su preferencia, mientras que para los niños que egresan de colegios particulares o que no pertenecen al sistema escolarizado del estado de Querétaro y sean aspirantes a primer grado de una escuela de educación primaria o secundaria públicas, los padres podrán acceder a través de la plataforma de nuevo ingreso y elegir una escuela deseada y una disponible en el sistema. Las autoridades educativas invitan a los padres de familia a que lleven a cabo su trámite con oportunidad, porque de esto se deriva el proceso de planeación de nueva infraestructura y disponibilidad de espacios educativos. A la fecha se han realizado 73.533 registros, lo que representa 78.87% del total de estudiantes proyectados para el proceso de prescripción 2021-2022, a fin de anteponer el cuidado de la salud y disminuir el riesgo de propagación del virus COVID-19, todos los trámites se efectúan a distancia a través de medios electrónicos con el afán de salvaguardar la seguridad de los aspirantes y la comunidad educativa. Para cualquier duda, está a disposición de los padres de familia una mesa de ayuda vía telefónica en el 442-23-86-000, 442-23-86-088, WhatsApp 4421-044-911, o chat a través de la página www.ucebec.edu.mx.zaid. Imágenes de Juan José Licea, Isabel Tierrafría, Noticias RTQ.